El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Este es el preanuncio, el inicio de la columna de nuestro economista de cabecera, de Julián Denaro. Julián Denaro, todo tuyo. El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, está silenciado, querido Julián. Sí, no me anduvo el zoom de la computadora, así que bueno, estamos con el celular. Bueno, varias cosas, ¿no? Bueno, por un lado, pensar un poco en lo que pasó en Brasil. Obviamente que hay muchas cosas para ver allí, ¿no? Cómo la mitad del pueblo brasileño votó en un ballotage, un modelo que dejó sin empleo una buena parte del país y que aumentó la pobreza, ¿no? Después de que el gobierno de Lula los había sacado de la pobreza a cerca de 40, más de 40 millones de brasileños. Eso es algo para reflexionar. Pero el punto que quería destacar ahora tiene que ver con el impacto en términos regionales y, bueno, precisamente pensar en lo que tiene que ver con Argentina, ¿no? Porque el inicio, este triunfo de Lula en Brasil puede significar, entiendo yo, el inicio de un nuevo periodo latinoamericanista. Y eso va a traer consigo una enormidad de beneficios para toda la región. Es pensable que se fortalezcan y se consoliden los bloques regionales como el UNASUR, como la CELAC, que va a consistir entonces en aceitar, en impulsar, en estimular la actividad productiva, industrial, comercial, financiera, entre todos los países de la región. Inclusive, en este asunto, se está hablando de la creación de un banco central regional, que, obviamente, que no hay muchos detalles que se conozcan hasta el momento. Lo que sí, muchos que conocemos, que es lo que pasó con el euro en Europa, que fue muy desigual. Es decir, favoreció a las potencias, o sea, a Alemania, y fue muy desfavorable para países que no tienen la misma potencia. Podríamos citar Portugal, Grecia, y muchos otros. Entonces, una cuestión que podría analizarse es la consistencia de la moneda regional con las monedas de cada país conservada. Entonces, ¿para qué sería esto? Justamente, para estimular, para aceitar, para facilitar el intercambio de bienes y servicios de la región, lo cual sería muy favorable. Pero, además, ¿para qué? ¿Qué se nos ocurre? Independizarnos del dólar en la región. Porque, inclusive, a ver, pensemos en cuestión turismo, ¿no? O sea, hay muchos que, para irse a Colombia, a Perú, a México, y compran dólares y se van con los dólares y los cambian allá. Bueno, pero si hay una moneda regional, entonces, en vez de comprar dólares, se va a comprar la moneda regional. Con lo cual, para todos los intercambios de bienes y servicios, se conseguiría una mayor independencia respecto del dólar. Es decir, entonces el dólar tendría un menor peso, inclusive el desestabilizador. Eso que favorece a las corporaciones que siempre quieren desestabilizar a los gobiernos populares, que siempre quieren empobrecer a los pueblos, que siempre quieren generar un saqueo, ¿no? Que favorece a ellos, ¿no? Que siempre lo estamos diciendo, los ganadores de las devaluaciones, los ganadores de la inflación. Bueno, de esta forma tendríamos una organización que nos favorecería al conjunto. ¿Me permite una interrupción, diputado Denaro? ¿Me permite una interrupción? Claro. Bueno, muchas gracias. Le contamos un poco a la audiencia que hemos estado charlando acerca de hacer más interactiva la columna de Julián para participar un poco, como lo hacíamos cuando estábamos en persona, ¿no? La pandemia y la necesidad de recurrir a plataforma nos hizo que hagamos esto. Pero bueno, respecto a esto que estaba hablando Julián, me permitís una palabra. Ahora, tengan presente, estimados oyentes, que los dólares son papel y tinta. Son papel y tinta. Hay un Estado, que ni siquiera es el Estado, ¿no? Porque tenemos que preguntarnos quiénes son los verdaderos dueños de la Reserva Federal. Hay un Estado que junta papel y tinta, y si quiere se compra la Patagonia. ¿Por qué? Porque consiguieron, en época de los petrodólares, llegar a un acuerdo con los países, pero sobre todo con Arabia Saudita, que, ustedes fíjense, nunca Estados Unidos se mete con los derechos humanos en Arabia Saudita, ¿no? Ustedes sigan pidiendo que el petróleo se lo compren en dólares y no van a tener una invasión, no van a tener nada. Entonces, ¿qué pasa? Todos los Estados necesitamos dólares para el intercambio internacional. Si yo le quiero comprar un huevo a Uruguay, y lo tengo que pagar en dólares, muchachos. Entonces, esta es la hegemonía cultural, estos movimientos, estas cuestiones colonialistas del cerebro que nos hace Estados Unidos, entre otras cosas, es para eso. Perdóname la interrupción, querido Julián, pero es muy importante tener una moneda regional para abandonar el patrón dólar. Es un gran problema para todos los Estados tener que hacer todo con dólares. Gracias, Julián. No, espectacular el complemento, Adrián. Bueno, y yendo a otro plano, que también se refiere a algunas de las cosas que se están hablando y que se quieren instalar. Hace un rato ustedes, Hugo y Adrián, estaban hablando del tema de YPF, ¿no? Y también aerolíneas, ¿no? Porque más que enunciados, yo diría amenazas, las amenazas del neoliberalismo es que si ellos ganan en las próximas elecciones, lo que van a hacer es privatizar todo. Ahora, está bueno hacer un par de cuestiones, ¿no? Es decir, por un lado, además de todas las aplicaciones teóricas y abstractas que podemos hacer, también podemos hacer un poco de historia, ¿no? para decir en realidad cómo funcionan en concreto las cosas. Cuando Perón asume el gobierno en el año 1946 y tienen ahí redactados 76.000 obras que fueron el primer plan quinquenal que llevaría a la Argentina al pleno empleo, que industrializó al país, etcétera, etcétera. Perón contaba, no tenemos cómo financiarlo, porque no tenemos reserva financiera, porque estamos pagando deudas externas de gobiernos anteriores, porque las empresas eran todas británicas y entonces succionaban sus utilidades permanentemente y de manera constante a Londres, porque además cuando teníamos que exportar nuestras materias primas y alimentos los teníamos que poner en barcos británicos, entonces también pagar flete y seguro y reseguro empresas norteamericanas y demás. Bueno, cuando Perón consigue nacionalizar el comercio exterior para que todo el dinero de nuestras exportaciones sea manejado por el Estado y no por ocho exportadores, no por ocho consorcios exportadores, por el conjunto del pueblo argentino a través del Estado y entonces es la plata utilizarla para industrialización, desarrollo y mejora distributiva. Pero además, lo que se hace es nacionalizar todas las empresas. ¿Para qué? Primero, para que nos dejen de sacar todo el dinero por la cuenta renta de la balanza de pago. Bueno, entonces, volviendo un poco al tema de las niñas argentinas, ¿no? Eso quedó, ¿no? Ahora, yo he dado caso a las niñas argentinas que así como espectacular como lo conversaron ustedes, Adrián y Bus en el bloque anterior, el tema de YPF, ¿no? Que decían, ¿saben cuánto nos costó? Tres, cuatro, cinco millones de dólares. Pero, este... Mil millones de dólares. Pero, este... Pero nos resultó barato e hicieron una comparación que estuvo espectacular. Bueno, el tema de aerolíneas, además, es muy importante que la creó Perón en 1949 aerolíneas argentinas. No es que preexiste desde antes que exista la humanidad, ¿no? Es decir, la creó Perón, el gobierno de Perón en 1949. Bueno, este... Y fue privatizada, entregada a los españoles por el gobierno menemista, ¿no? Que fue el segundo tiempo del neoliberalismo en la Argentina. El primer tiempo había sido la dictadura y el tercero fue el gobierno de Macri. Este... Bueno, entonces, ¿qué pasó con eso? Teníamos, de vuelta, ¿no? Un retroceso. Teníamos un retiro permanente de utilidades por parte de Marsans, o sea, de Iberia, a través de Marsans, donde generaron un déficit estruendoso de la cuenta renta de la balanza de pagos, pérdida de divisas permanentes, y además, todos los vuelos los teníamos que pagar y se los llevaban también, porque era una empresa extranjera. Bueno, cuando se nacionaliza de nuevo YPF con el gobierno de Cristina Fernández, entonces, cortamos con el retiro de utilidades por parte de la empresa Iberia, la empresa española Iberia a través de Marsans, este, y los vuelos de cabotaje que comienza a recuperar todos los destinos aerolíneas argentinas como nuestra aerolínea de bandera, comienzan a significar primero que no se pierda más plata en pagarle a una empresa extranjera lo que puede hacer una empresa propia porque ahora vuelve a ser propia. Además, genera que cuando vienen los extranjeros al país y llegan a un aeropuerto internacional y después hacen viajes internos, eso es dinero que entra. Pero además, Aerolíneas Argentinas volvió a recuperar destinos internacionales. Entonces, todo eso que era plata que salía se convirtió en plata que ingresa al país. Entonces, hagamos cuentas. ¿Cómo es el análisis de una empresa aérea? ¿Costos operativos? ¿Ingresos menos costos operativos? No. Tiene que ver con todo lo que implica la balanza de pagos también. Tiene que ver con impulsar la industria del turismo interno. Tiene que ver con conectar localidades que una empresa privada que solo busca su beneficio comercial, si no es un destino redituable, no lo va a hacer. ¿Y entonces qué pasa con esa localidad? Queda desamparada y entonces termina siendo perjudicada. Por lo tanto, la existencia de una empresa, de una línea nacional de bandera, además, permite integrar de una manera más sana, inteligente y razonable y productiva el país. Bueno, todas estas cosas hay que saberlas, hay que explicarlas, porque si no, viste que hay muchos que creen lo que dice lo que dicen algunos, ¿no? Sí, vos. Sí, Julián, con respecto a la actualidad, ¿no? Al alza inflacionaria, InfoAe o InfoEmba, está diciendo que las consultoras que relevan la información del Banco Central arrojan el triste resultado de que la inflación va a ser del 100% este año, va a terminar siendo eso. A mí lo que me preocupa es lo que dijo Cristina con respecto a que la productividad aumenta, el crecimiento el Producto Interno Bruto es muy relevante y que está 17 puntos abajo del poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Cuándo se va a investigar las ganancias extraordinarias de estas empresas, la estructura de costos que tienen para discutir los precios? Porque no hay ningún, quiero entender y creo que vas a ser un poco más claro, sé que hay una especialidad de economía, no sé si te estoy metiendo en un tema complicado, pero la estructura de costos para saber qué es lo que nos tienen que cobrar y por qué están haciendo lo que están haciendo. Mirá, hubo algo que se comenzó a incentivar de una manera muy efectiva durante el gobierno de Cristina después de, especialmente se puso en marcha esta profundización en la investigación, en el análisis, en la publicación de todo el estudio, después del golpe económico que fue la devaluación de enero del 2014 que fue hecha por las corporaciones exportadoras, que también son importadoras, aliadas con el sector financiero, aliadas con el imperialismo, aliadas con el macrismo, etc. y a partir de ahí para que se consiguió desacelerar la inflación y comenzó, bueno, gracias a entre otras cosas haber comenzado con Axel Kicillof como Ministro de Economía y Augusto Costa como Secretario de Comercio, se comenzó a investigar en profundidad todo eso que vos decías, Gus, es decir, el camino de la generación de valor desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado. Entonces, en la medida que se va investigando cómo se va generando valor desde un eslabón hacia el siguiente, se consigue identificar en cuáles eslabones producto de ejercer una posición dominante de ciertas empresas, se genera un abuso de esa posición dominante, de ese poder dominante, creando un incremento de precios injustificado. Es decir, que no tiene que ver con la producción, que no tiene que ver con los costos, que no tiene que ver con otra cosa que no es el abuso de posición dominante de ciertas corporaciones que están estratégicamente ubicadas en la cadena de producción, distribución y comercialización. Esa Secretaría de Comercio fue destruida, desmantelada, vaciada por el gobierno de Macri el día uno que asumió. Lo mismo que el AFSCA desarmando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es lo mismo que echó a los científicos para que vuelvan a lavar los platos en el exterior como durante el menemismo. Bueno, eso es algo que hay que recuperar. a mi modo de entender, yo la verdad que no he recorrido, no lo he investigado por cuenta propia, pero mi modo de entender un poco todas las noticias, los informes y demás, es que no está funcionando ni siquiera como funcionaba antes, no es que no evolucionó, sino que todavía no se recuperó el trabajo meticuloso de la Secretaría de Comercio en investigar cada eslabón en el cual se genera valor, no está funcionando en el nivel que lo hacían en 2014 y 2015. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, sí, Gus, haciendo mención destacada de lo que nombraste, es que hay sectores que sí sabemos cuáles son esos sectores que se han enriquecido a la mayor velocidad de toda la historia del planeta. Es decir, y fue justamente en esta etapa y especialmente durante la pandemia donde los pueblos del mundo se han empobrecido que ciertos sectores estratégicos, las cadenas de supermercados, los grandes laboratorios, los productores, los grandes productores, los consorcios grandes productores de alimentos, etcétera, han sido, el sector financiero transnacional ha sido beneficiado inmensamente. Entonces, esos sectores sabemos que se beneficiaron y a eso Cristina muchas veces les ha dicho, bueno, ya ganaron, no es que dejen de ganar, pero tienen que ganar bastante menos para que el pueblo vuelva a estar mejor. Hay particularidades que lo que estás describiendo vos de la Argentina, de la estructura productiva argentina que deriva en esto que bien concluís vos, que es lo que dice Cristina también. Ahora, es un fenómeno mundial después de la pandemia porque entiendo que en España está intentándose controlar esto también, este impuesto de renta extraordinaria que fue en 2020 se está tratando de vincular porque una de las cosas que dijo Cristina es que dentro de ese espectro de pago de ganancias de un 100%, el 30% pertenece a la masa de trabajadores que están por encima del tope que pagan el 35% directo y el otro 50% son las empresas. Entonces, por eso acá hay como una un imperativo que es una reforma progresiva y tributaria, ¿no? Adrián, Julián, me parece que implica esto, que también hay que avanzar sobre la riqueza, no tanto, digamos, mantener la pobreza, sino sacarle a los que más tienen y redistribuir a los que menos tienen. Sí, exacto, mira, justo tenía una mención de España que una mujer, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo, a esto lo dijimos la semana pasada, ¿no? Que es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado, ¿no? Hablando de quitar dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Ahora, en realidad, esta mujer, Isabel Díaz Ayuso, ¿sabés a qué estaba reaccionando? A que desde el socialismo se quiere crear, como decíamos vos, un nuevo impuesto a las grandes fortunas a cobrarle a 23.000 contribuyentes que son apenas el 0,1% del total, que recaudaría 1.500 millones de euros, aumentar la tributación sobre los rendimientos del capital financiero en el impuesto a la renta a partir de los 200.000 euros, eso sería para obtener una financiación que permita bajar el impuesto de las rentas de hasta 21.000 euros anuales, bajar el IVA, que es un impuesto regresivo del 10% al 4%, especialmente para productos de higiene íntima femenina, preservativos y anticonceptivos, y bajar el impuesto de sociedades a las pymes que facturan menos de un millón de euros anuales del 25 al 23%. Así que, en la misma línea, ¿no? Estos sectores, a través de los medios, quieren instalar la idea de que el gobierno que quiere hacer esto es para darle de comer a los vagos. Mirá vos. Igual que acá. Bueno, gracias Julián. Sabemos que por favor. Gracias. Me voy a empezar. Esta es la idea. Y es la idea. Voy a empezar. Gracias por ver el video.